Perdona mamá, porque mi manera es la que te hiciste Haciendo dinero en malas andancias, tú me lo dijiste De esta vida que llevo siento que me pasa rápido y el tiempo va a verlo Y tengo que hacer cosas que otros me hicieron para que me vaya mejor Y si vivís sin dinero en la cuenta Prefiero morir que estar en una ciudad Y antes de morirme Me voy pa' la calle, me gasto el dinero Que se me entuerza, lo mato primero Mujeres bucanas y mi compañero Perdona mamá por ser un mundo No puedo cambiar los tiempos Y estamos acá La gente me mira haciendo dinero y preguntan qué hago Mujeres bucanas y mi compañero